Ahora nos vamos a Los Ángeles, donde se inaugura la décima cuarta sede de Escolas en el mundo. Nos conectaremos con los jóvenes de Estados Unidos que ya se sumaron a la experiencia de Escolas en su país, con Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles y flamante presidente honorario del Board de Escolas en Estados Unidos. Con ellos está también el alcalde de la ciudad, Eric Garcetti. A nombre de toda la familia en los Estados Unidos, le mandamos nuestras oraciones y nuestras felicitaciones en este día tan importante. Felicidades a muchos años. Gracias. Muchas gracias por quien eres y felicitaciones por su 50 aniversario de traer la palabra y la esperanza a este mundo. Escolas en los Estados Unidos y por enseñarnos de salir de nuestra comfort zone y que aprendemos más sobre diferentes culturas y quiénes somos por dentro. Gracias por eso. Gracias, Pope Francis, por su servicio a todos los hombres de Dios. ¡Hasta la primera semana, Francis! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.